vitalidad con el que acogieron a todas las delegaciones quienes se llevan el mejor recuerdo de la ciudad y por consiguiente el deseo de querer volver a Valledupar. En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se ha encendido la llama de la esperanza por el retorno a la normalidad de la práctica deportiva. Esa yul de la esperanza estará encendida hasta noviembre de 2025 cuando nos encontraremos nuevamente en la ciudad de Guayaquil, sede de los próximos Juegos Bolivarianos, para volvernos a abrazar y para volver a resaltar la importancia del deporte como el mejor medio de hermandad y de unidad entre los pueblos. Gracias Valledupar por la hospitalidad. Gracias alcalde por estos excelentes Juegos. Gracias pueblo de Valledupar por su acompañamiento a los Juegos. Escuchemos las palabras del señor alcalde municipal, doctor Medio Castro. Muy buenas noches Valledupar. Yo me quiero sumar en esta noche de alegría, esta noche de felicidad, que los que me antecedieron en el uso de la palabra con mucha gratitud lo han venido mencionando. Pero también mi respeto al señor ministro del deporte, doctor Baltazar Medina, presidente de la Odebo, a la doctora Ana Durme Camacho, en el cual tiene mi reconocimiento merecido por todos los esfuerzos que hizo durante este proceso de los Juegos Bolivarianos. Gracias, doctor Ciro Solano, presidente del Comité Olímpico y todos los presentes, las delegaciones que nos han venido acompañando. De verdad que me encuentro muy complacido, emocionado y antes que nada quiero darle las gracias a Valledupar. Valledupar, gracias nuevamente. Gracias a todos los vallenatos por ser grandes anfitriones. Dejaron el nombre de Valledupar en alto. El éxito de estos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 se logró por ustedes, gracias al compromiso. Por eso merecen una medalla de oro. Y sí que es bien merecido, porque noté el compromiso de mi gente, noté el compromiso, el afecto que se veía en cada escenario deportivo. Y sin importar país o color de camiseta, animaron siempre cada competencia, haciéndolo sentir como en casa. Quiero hacerle otro reconocimiento público al grupo de voluntarios. Un aplauso para ustedes, por favor. Ustedes son los campeones. Sin ustedes tampoco habría sido posible este gran reto. Muchas gracias por el esfuerzo, el compromiso y el sacrificio. Quiero hoy también este homenaje para ustedes. Y también hacerle un reconocimiento a la fuerza pública, a todos los que nos acompañaron, que se pusieron la camiseta, a todo el talento humano que estuvo presente y dispuesto hasta el último día que les apostó y creyó en la ciudad. A todos ellos, muchas gracias porque hicieron de estos Juegos un evento que Colombia y el mundo lo recordará por siempre. Felicitaciones a los medallistas y, por supuesto, a los 3.254 deportistas de los 11 países que estuvieron en nuestra tierra vallenata. Con ustedes se puso en marcha el ciclo de la competencia a miras a los Olímpicos de París 20-24. En Valledupar, la leyenda sigue viva. Gobernador, el compromiso es seguir cuidando los escenarios deportivos, que sean autosostenibles. Porque el deporte se hizo leyenda y ahora se marca el nacimiento de una nueva Valledupar, una Valledupar con historia deportiva. Y demostramos que somos una ciudad que está al nivel de los grandes eventos deportivos del mundo. Los que vivimos fue un evento memorable que servirá como referencia para las presentes y las futuras generaciones deportistas. Mi amada Valledupar, me resta decirles, cumplimos, cumplimos Valledupar. Y así clausuramos estos Juegos Bolivarianos en Valledupar 2022. Muchas gracias. Son las palabras del alcalde de Valledupar, Melio Castro González. Estamos en la ceremonia de clausura de los décimo novenos Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Soy Eduardo Iván Redamoso, Polo. Vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo a través de esa red social, esta ceremonia que se lleva a cabo en la plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. Y pusimos las medallas en la mejor de las froncillas. Dejaron sudor y lágrimas, defendieron las banderas. Así de mejor manera compitieron estas almas, sin prisa, pero sin calma. En una lucha de hermanos, extranjeros y paisanos, se batieron por la gloria. Aquí se escribió otra historia de los Juegos Bolivarianos. Juegos Bolivarianos. El fuego de la unidad de la sabiduría se apagó y quedó listo para encenderse en la próxima ciudad. Se apagó el fuego bolivariano en la ciudad de Valledupar. El presidente de Valledupar recibe de manos del señor alcalde municipal, el bello Castro, la bandera de la organización deportiva bolivariana. El doctor Baltasar se la entrega al señor presidente del Comité Olímpico del Ecuador, Jorge Elgardo. Demosle un fuerte aplauso a Guayaquil, la ciudad en donde se realizará dentro de cuatro años una nueva edición de estas justas bolivarianas. En Guayaquil, Ecuador, se desarrollarán los próximos Juegos Bolivarianos. Entonces, el presidente de la Odebo, Baltasar Medina, le entrega la bandera de la Odebo al presidente del Comité Olímpico del Ecuador. Este es un acto ceremonial que se desarrolla hasta ahora en la Plaza Alfonso López de la ciudad de Valledupar. En Tarima está el presidente del Comité Olímpico del Ecuador, Baltasar Medina, presidente de la Odebo, alcalde de Valledupar y en gobernador encargado Andrés Felipe Mesa. Estamos en los actos de clausura de los 19º Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Sí, el acto, muchos juegos pirotécnicos en medio de esta ceremonia. Hace un momento veíamos a las delegaciones desfilar, vimos también desfilar a los más de mil voluntarios. Y sigue el acto de clausura. La Odebo se apagó la Odebo. Así que la nostalgia llega, encendiendo las estrellas. Hasta el cielo lo proclama. El deporte que tanto amas te invita a reflexionar. Nos dice que hay que parar para comenzar de nuevo, para volver a los Juegos y para volver a ganar. La Odebo se apagó la Odebo. La Odebo se apagó la Odebo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nelson López de la ciudad de Valladupar en la claudatura de los décimos novenos juegos bolivarianos. Gracias. 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 ¡Arriba Colombia! 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 Show de Juegos Pirotécnicos en la Plaza Alfonso López, en la clausura de los Juegos Bolivarianos. Líctido, Líctido, mi hermano. Ahí está, Jorjito Sanedón en Tarima. Líctido, Líctido, mi hermano. Líctido, Líctido, mi hermano. Ahí está, Jorjito Sanedón en Tarima. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga, venga ¡Vámonos! ¡Venimos! ¡Se acerquen! ¡Vamos! ¡Venimos! ¡Jómate uno con las manos! ¡T Dynasty es especial! ¡Venimos! ¡Suscríbete al canal! 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 Carlos Mario Jiménez nos hace una biografía pequeña de Jorge Celedón. Bueno, Jorge Celedón nacido en Villanueva, ahí en el barrio del capital. Tiene una dinastía muy importante como es la dinastía Celedón, su tío, Daniel Celedón fue el que lo integró a la música vallenata cuando lo llevó a calabar la canción. Drama Provinciano en el doble poder al lado de Ismael Ruda. Recordemos que tuvo un pasado también por la compañía con Beto Villa en el acordeón, luego integró la agrupación del Binomio de Oro de América, que creo que ha sido lo más exitoso a nivel de agrupación con Giancarlo Centeno, y posteriormente estuvo con Jimmy Zambrano haciendo su debut como solista, y después hizo Mareja Musical con varios acordeoneros. Jorge Celedón es una de las artistas más importantes a nivel internacional, y aquí vemos su show, poco músico, pero tiene un gran sonido. ¿Cuántos Grammy latinos? Si no me equivoco son tres Grammy latinos que tiene Jorge Celedón, porque el más ganador es... no, Jorge Celedón es el más ganador con cinco Grammy latinos, le sigue Peter Manarres. Ahí estaba Carlos Mario Jiménez, una reseña de Jorgito Celedón en Tarima, en la Plaza Alfonso López, en esta clausura de los Juegos Bolivarianos. La Catedral de Jorgito Celedón, Le sigue Peter Manarres. Le sigue Pedro, Salmón, Le sigue Peter Manarres. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 ¡De sentimiento y vida! ¡De sentimiento y vida! ¡De sentimiento y vida! ¡De sentimiento y vida! Estamos frente a frente los dos y aquí te convierto y acepto con mi vida lo que tú has querido me di todo lo que pude vivir y aún no me quiere y ahora vengo a despedirme porque ya no lo sigo imposible en mí pero déjame empezar con el mar porque te adoro ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amor! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hacen! ¡Sligo en la collaboration! ¡Ha! ¡ishing me encanta! ¡Sligo en la relación! ¡S refrescante! ¡Gracias! 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 Ahí están las personas de las delegaciones de los diferentes países De los Juegos Bolivareos pidiendo otra canción Ahí está la canción Jorjito Celedón en Tarima Cuatro Rosas Composición de Omar Gélez El Norte se arrepiente Lléngalo otra vez 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 Vente con más feo, vente con más feo, chico. Soy un hombre nuevo, vengo a saberlo cuando casi no olvidaba. Me siento con la fuerza que no tengo, y lo malo de este mundo yo te pierdo. Yo no voy a dejar todo por nada, sin amor sincero, no te pasaré, ni amor que mal. Yo no voy a dejar todo por nada, sin amor sincero, no te pasaré, ni amor sincero, no te pasaré. Por eso traigo cuatro.